Dale Yoda ¿Quieres palabra? En 3, 2, 1 Yoda Claro Yoda lo que intento Vengo aquí primero pero sigo siendo todo el maestro Es muy bueno lo que intento Marco como Kim Bembe, os dejo el futuro verde Oye, tú no marcas como Kim Bembe Estoy en el mediocampo pegando patas de Valverde Si te quieres librar de ella no hay suerte Me da igual la amarilla, yo te provoco la muerte Y no verás como le gritan al famoso Y encima yo te veo peligroso Y al final verás como yo como un oso Y tú no vas a ser bueno Y encima yo te dejo en el pozo Ah, que en el pozo lo que es mismo Lo siento con dos sachas hermano Me siento rollo, el vikingo Es muy bueno lo que intentes Valverde, oso, berserker ¿Quién es el vikingo y yo? ¿Quién está en el bar? Jala, fumando jardala, copas cargadas Cosas que no entenderías porque no has vivido nada Cosas por las que vas a jugar para que con ojeras marcadas Y esa mierda diré que te sirve Que encima verás, voy a ser como un estirpe Y luego verás, no te voy a clavar nada Porque será lo peor, así que calla Eres loco, lo peor cabrón Y te contesto A la de antes yo me absolvo Por eso cojo bolas y las cojo el baloncesto Por eso donde ven metas yo sí que las meto Oye, yo soy demasiado listo No me dejan tirar así como step Las asisto Tengo que dar el pase porque topan a por mí Puta, tú no eres nada Yo dos katanas de Kill Bill No veo quién va a ir a por ti Eres un payaso y encima te crees un fracaso Porque te infravaloras a ti mismo Y encima verás, yo te voy a dejar como campazo Como campazo, un guantazo yo te meto Lo ves, el freestyle que lo suelto A veces yo no lo inquieto Tener el rap más bueno, pero un poco modesto Es el rap modesto con respeto Por ejemplo, te respeto porque no eres un cateto No como este que intenta ser un en sí completo Diciendo contra un famoso si soy el borracho Del gueto O no es así, o no es así mi pana Claro, ahora tú de qué te ríes Que no conseguiste mucho dinero con la Red Bulli Vale, jurado